¡Suscríbete al canal! Vamos bastante tiempo ya acá en México como tal, más de 12 días y queremos probar algo netamente peruano, ¿sí? Entonces hoy día quiero comer un cevichazo, queremos comer una causa, queremos comer un lomo que son como los platos anderas, ¿no? Y entonces como hemos visto que todos nos recomiendan ese restaurante y es más, que todos han puesto como que es súper rico, súper rico, súper rico. Estamos con las expectativas bien altas para poder disfrutar un buen almuerzo entre amigos, ¿no? Y que es mejor que, como siempre, la comida peruana se disfruta entre amigos. Así que nos estamos yendo para allá, gente. Así que nos vemos. No sé, no me grabo. Un al cinco, ¿a qué se la voy a calificar, ya? Un al diez. ¿Te ha gustado el logo? No, le pongo cinco. Algo que tenemos que apreciar es que los platos que nos colocan parecen de piedra, sí, pero son de plástico. Y hemos comido en restaurantes mucho más cómodos, se puede decir, y la comida, o sea, los platos sí son de vajía de logos, algo así, ¿no? Pero acá como que son plástico, plástico, plástico. Leche de tigre, ¿no? Pero pongo pescado. ¿Ah? No tiene la cancha de miedo. ¿Qué es lo que está relleno? El chicharrón de pota, pues. No tiene. Ah, man, ya. La leche de tigre no tiene chicharrón de pota, ¿no? O en su caso, chicharrón de calamar, un arito por ahí, ¿no? Como que... Y el mío es... Bueno, el trozo... El trozo sí es regular, ¿no? De pescado. Bueno, no, no me gusta de acá y nomás. Todavía viene uno. Un, dos, tres. Vienen como doce... Doce trozos, aproximadamente. ¿Sabor? Sabor. No sé. ¿No me da miedo? Ácido. Sí, gracias. Sí. ¿Qué pescado? ¿Saben qué? Es muy ácido Como que no es el tipo de ceviche que lo puedes comer, comer, comer tranquilo Es como que te vas comiendo cada mordida Es como un golpe de acidez Así como que ¡pum! Te manda al cerebro Y esas cosas a veces no te dejan comer algo Al menos en Perú creo que somos un poco más especiales en ese tema Y no sé, yo lo estoy sintiendo así como que Cada mordida de ceviche y tiene como que Voy a preguntar qué pescado es Tiene como una telita como el torio que no se deja comer Pero te manda así al cerebro igual en el ácido ¡Pum! Te disparo ¿Qué pescado es? Sí, una consulta ¿Qué pescado es? Dorado Dorado El 1 al 10 A este ceviche le pongo Dos ¿Tú ves por qué sí tuvo bastante pescado? El mío en mi ceviche vinieron 12 pescaditos Que es normal O sea, yo comprendo El sabor Ácido El camote Crudo O sea, la mitad del camote Yo entiendo que quisieron glasearlo Pero crudo Y el sabor del limón como tal Recontra Mega explosivo No sé si están eligiendo bien los ingredientes Yo entiendo que es Con ingredientes mexicanos Pero No sé Miren, yo he comido en el gato De la victoria Un ceviche Ocho soles Dios Veinte mil veces mejor Por el momento el ceviche nos va decepcionando Vamos a ver ¿En la leche de tigre cómo va? Me pongo tres Leche de tigre Tres, ¿no? Leche de tigre igual El agua que hemos pedido Sabe malograda Ya que Esto de acá Le da un sabor horrible Por el momento Nuestra experiencia en comida Al menos peruana No es buena, gente Nos está bajando todo Pero vamos a pedir Han pedido ¿Qué más pidieron? Causa, ¿no? Causa Y aticucho Así que vamos a esperar Y a ver Cómo Cómo nos cae Según Mane La causa está buena Y esa es No está normal No está A ver Causa A prueba Si quiere Sí, la boca no quiere Un siete Esta causita Es más aguachenta Más arenosita Pero tiene buen sabor Así que un siete Se le va Por ahí Aunque eso Lo vamos a llenar de causa ¿El chef es peruano? No creo El chef El encargado es peruano Y lo que Lo que me extraña Es que Sabiendo un Cocinero Peruano Dentro de este restaurante No se fija En la calidad Del ceviche Como tal Ni cuide los ingredientes Como tal Eso No sé Pero la causa Está riquísima No, la causa Está rica Falta un lomo ¿Qué? ¿Pasto pide lomo? Sí, amigo Falta un lomo Que yo pedí Sí, amigo Y la asignación Lo que nos fija ¿El chef es peruano? Sí ¿Cuál es su nombre ¿Por qué? Es... Ah, no Eh... Progando Posita Gracias Ya, nos llegó El anticucho Esperado por Valen El anticucho Vamos Primero que lo pruebe a Vanny Y ahí que lo vean Vale, tú me das la encargada De... El prey de honor Dicen ustedes Por favor Está con palo No, no, por favor No me pongas esa cabra No, no me pongas la papa Está madre, va a ver Es como que Métela, métela Nooo ¿Sí? Me he echocado a fuego No, nunca tanto La papa y la crema están espectaculares ¿Si? ¿Cuántos tenedores? Están varios, Julián Dos malitos ¿Dos malitos? A ver, para mi Este corazón falta adrezar Le falta macerar más Osea, el adrezo de arriba está bien Pero al corazón le falta adrezar bastante Esta agua cada vez está más fea Y la tincucho está ¿Cuánto parida está en Lima? ¿Puerto, en Lima? En Lima Estás 8 más Yo he comido en aviación Con México Justo afuera del BBVA Hay un señor que vende su anticucho El palito concombinado 5 soles ¿Y contaminación? No, con todo y contaminación Con todo Y tiene más sabor El de acá, el sabor está afuera Pero por dentro el sabor no ha llegado a entrar Ah, que decepción, gente Que decepción Solo la causa, si pueden venir y pedir solo la causa Creo que es el único rico acá ¿Faltaría el lomo, no? ¿Faltaría tu lomo? Ya Con el lomo no hay pierde, vamos a esperar el lomo ¿Ok? Vamos a esperar el lomo y a ver Que nos toca con el lomo Hasta el momento Ahí hay gente, vamos viendo Ya, primero, lo hemos soltado Lo primero que vamos a ver Si hubo la voz Si hubo la voz Ya, ya me están dando Ya me están dando un peso No No Águila Espérate, no me quiero desesperar No, por favor Espérate, espérate Gente, estamos hablando de plato bandera Dos platos bandera de Perú, ah Lo hemos saltado Y ceviche, eh Vamos a empezar No han puesto Papas Oye, papas fritas Te han puesto la dorada Carne suave, carne suave El punto está bien Y eso es porque tiene la carne suave Y eso es porque tiene la carne suave Ok, vamos a comer Primero el arroz Es un arroz con choclo Es un arroz con elote, ¿no? Bueno, un arroz con elote, ¿no? Amigo El arroz El arroz El arroz Del 1 al 10 Solamente el arroz, ah Del 1 al 10 le ponemos uno, eh ¿Por dónde se huele? ¿Dónde? Para hacer Fugoso esto Es un arroz ¿Qué tal? ¿Qué tal? No El arroz No Del 1 al 10 es uno Uno Yo le puse cuatro porque la carne está suave Claro, él le puso cuatro porque la carne está suave Puta Yo le pongo uno, sin nada Uno uno, lo hemos soltado, uno, ceviche, y se acabó, el arroz, uno y arrastrando, si hubiera cero le pongo cero, es con elote, con elote, se ve sal, si tiene ginomota, que tiene ginomota, si hubiera traído cubos que yo lo vio mismo los salteos de cubos, a la seta, a la seta, la mayonesa le da todo el sabor, le hubiéramos echado a mayonesa, le hubiéramos echado al lomo, le hubiéramos echado a la cárcel, le hubiéramos echado al ceviche, y lo mejoraba mi camote estaba crudo, el ceviche, vamos a hablar de algo sobre el lomo, los cortes del lomo, básicos tienen que ser del mismo tamaño, siempre, en cualquier menú de lima que un menú te cuesta 7 soles, se cuida eso, yo te lo permito ahí, pero en un lomo de, ¿cuándo está costándose el lomo? no sé, ya ni siquiera, ¿cuánto me ha costado? ¿cuándo te está costando así huevón? tú vas a pagar, huevón, tú vas a pagar esta poca mierda, bueno, no sé cuánto me va a costar, pero, yo espero que me devuelve mi plata en la vida pueda tener un tomate tan grueso y a la vez tan delgado, más o menos, son peruanos me entienden esa parte, sí pasa a mí El subterráneo Sigue por la cuenta El subterráneo Ni me digas no pasa nada El de hoy día me castigaron Así que era vaga verga Castigado al 100% Ya lo mejor Del anticucho, la papita Con la salsa anticuchera La causa Son 5 puntos bien La causa estaba 5 o 6 puntos ¿Y la mayonesa que dicen que es tartar? La mayonesa que es alacena Pero dicen que es tartar no sé por dónde Mayonesa si ya 9 porque es alacena Porque ya viene paquetada Exacto pero no es tartar ¿Y qué más? ¿El ceviche? Yo le pongo uno horrible Simplemente horrible ¿La leche tigre? 3 puntos porque vendía bastante pescado Bastante pescado te vino Y con 2 camarones de almacena Pero no vino chicharrón de calamar Lo que es venir ¿no? No ¿Qué más? El agua Que parece agua pasada de naranja No pasó nada Todo salió 70 dólares Y nada gente Desastroso Así que si alguien ha venido acá Y dice que es rico Bueno no sé Como peruanos Que para nosotros El tema de la comida Y de la cultura culinaria Es bien fuerte Es como que Fuera Siempre se habla de que La comida peruana Cautiva paladares Y no Y nosotros como peruanos Siempre nos sentimos orgullosos Que se habrá más restaurantes Fuera de Perú Sí Pero Probar uno De esta magnitud Gente Es como para que todos remiean Lamentable A partir de hoy Les debería dar todo Gracias por ver el video